Ahora tengo el placer de presentar a Valentín Villaverde. Valentín es catedrático de la Universitat de València, del área de prehistoria. Uno de los campos en los que se centra su investigación ha sido el arte prehistórico, tanto mueble como parietal, y en el ámbito del arte parietal paleolítico ha estudiado y dado a conocer los hallazgos producidos en la cova de Lesmerabelles, abrigo de los morenos y en los yacimientos de cronología epic madaleniense de la zona de Castellón. Y en relación con el arte mueble paleolítico, pues se ha encargado del estudio de la ya conocida colección de Parpalló. Quería agradecer la colaboración que nos ha prestado Valentín para la organización de este encuentro y su excelente predisposición a ayudar en todo en cuanto hemos necesitado. Su comunicación tratará las novedades producidas en el arte rupestre, en la región mediterránea de la zona ibérica y más en particular en la zona septentrional y central, a partir de las investigaciones de 1998. Muchas gracias, Valentín. Inicio entonces ya la parte que me corresponde. Naturalmente lo primero es agradecer a la organización y sobre todo a las dos personas que he estado un poco ordenando la posibilidad de la reunión, que me hayáis invitado y me para mí es una satisfacción poder hoy compartir estas horas con colegas y amigos a los que hace tiempo ya que no vemos por culpa de estas circunstancias especiales en las que estamos. El miedo que tenía yo ayer, lo pregunté por las posibilidades de compartir pantalla, porque hay veces que te pides, sobre todo a ser los Macs, te suelen dar guerra con estas cosas. Bien, como he dicho agradezco la invitación y voy a pasar de manera ya rápida a entrar en el tema que me habéis indicado. Está claro que, aunque el título es un título general que habla de todo el ámbito mediterráneo, yo me voy a centrar, primero por cortesía con relación al siguiente ponente, dentro de la sesión de la mañana, al doctor Sanchi Dián, pero yo me voy a centrar en la parte del norte y centro peninsular, incluyendo en este caso Murcia y Albacete, que sería un poco el recorrido que yo voy a intentar trazar. Y la idea mía general es, más que entrar en un detalle de exposición de lo que serían los principales conjuntos, pues también entrar a uno de los problemas que me han preocupado en los últimos tiempos e intentar un poco ver con una perspectiva incluso a veces suprarregional la problemática que tiene la secuencia mediterránea. Bien, el punto de partida en esta primera diapositiva es el año 98, el año 98 en el que se crea el Comité de Patrimonio Mundial, la inscripción del arte que ocupó este mediterráneo en la lista y lo he tomado como fecha porque es indicativo para ver un poco los progresos que se han producido en estas zonas, en Cataluña, Valencia, Murcia y Albacete con relación al resto del ámbito peninsular, sobre todo al mediterráneo. Es decir, el punto de partida en el año 98 es bastante reducido, son dos conjuntos en Cataluña, dos conjuntos en Valencia, Coa Fuesca y Coa Rinos y cuatro conjuntos en Murcia y uno en Albacete. No ha habido variaciones desde esa fecha a la actualidad en Murcia y en Albacete con relación a los yacimientos documentados. Ha habido un incremento en el último año, el año pasado a finales en Cataluña con un yacimiento que todavía no está publicado, estará en curso de estudio, la Coa de la Fon Mayor, que hace presagiar un conjunto relativamente interesante e importante en esta zona donde había muy poca documentación y en el ámbito valenciano hemos pasado de cuatro a quince conjuntos, que significa un incremento en términos globales de un 60%, casi un 61% de la documentación disponible y que contrasta abiertamente con los datos, por ejemplo, y se comparan con el sur peninsular. El número de yacimientos conocidos en el año 98 era mucho mayor, era 21, el incremento experimentado desde esa fecha ha sido más reducido, aunque sin embargo en términos globales sigue habiendo mayor información en esta zona sur que no en las zonas que yo estoy tratando ahora en el ámbito central y central mediterráneo. La zona en concreto es esta, está recuadrada, los datos yo creo que son interesantes manejados en comparación con el ámbito cantábrico, el número de yacimientos conocidos es muy superior en el ámbito cantábrico, sin embargo, este mapa nos sitúa ante un contexto que es tan distinto del que se está estudiando hasta prácticamente ese año 98 que yo creo que merece un comentario. Es decir, durante muchísimo tiempo Parpalló, que es un yacimiento central dentro de lo que es la articulación del arte paleolítico mediterráneo, en mi opinión, era casi un yacimiento aislado dentro del contexto de la concentración de yacimientos conocidos en Andalucía y en la actualidad se puede establecer que hay una continuidad más o menos concentrada en algunos puntos y con variaciones cronológicas interesantes en algunos de ellos que no me va a dar tiempo de entrar porque es demasiada información para tan poco tiempo, pero hay una continuidad que nos permite por primera vez hablar de una cierta coherencia en esa región mediterránea. Una región mediterránea que por otra parte encuentra razón de ser y la denominación en las coincidencias también que se produce en el ámbito industrial, en la cultura material, es decir, hay un elemento, hay un contexto cultural común que permite establecer esos rasgos de identificación, incluso yo diría que hay aspectos técnicos, estilísticos y temáticos que también en todo ese ámbito de desarrollo de este arte parietal inmueble pues aparecen recogidos. Voy a hacer un repaso muy breve de apenas un par de yacimientos o tres del ámbito valenciano y recoger también información disponible de Murcia y de Albacete para después entrar en las cuestiones del tipo más general. Uno de los yacimientos recientes descubiertos, ya recientes, ya con una cierta antigüedad, porque han pasado los años, el ámbito valenciano ha sido de la Cua de Esmerabelles. La Cua de Esmerabelles es un yacimiento que tiene un interés que está muy cercano de Parpalló desde el punto de vista geográfico y es un conjunto que está formado por 22 zoonbófos identificados. El yacimiento está en la actualidad en proceso de estudio, forma parte de la tesis doctoral de Ana Cantó, que está haciendo una revisión sistemática de todos los paneles grabados y efectivamente se trata de un conjunto, como ven en esta diapositiva, donde se enmarañan una serie de figuras, de representaciones fotomorfas, que empezamos por las notaciones obtenidas por término de miniscencia, que básicamente corresponden a la fase prima-daleniense del arte. Probablemente con una fase antigua dentro de ese prima-daleniense y otra fase un poco más avanzada, coincidiendo ya con las fases del solotrense superior o solotrense evolucionado. El siguiente conjunto en el que voy a detener y también os está dando esto una idea un poco de lo que son las cuantificaciones enzoomorfos que aparecen en los yacimientos de esta zona es la Coga del Conte. Su yacimiento descubierto no hace mucho tiempo, en el que observamos que hay grafismos que efectivamente remiten también por sus características y por sus comparaciones, tal y como ha hecho Casabó o cuando lo ha publicado, pues al horizonte prima-daleniense de Parpalló. Las dataciones obtenidas en el interior y el yacimiento, pues parece que apoyan esta propuesta y tiene de interés este conjunto en el que no solamente aparecen zoomorfos grabados, sino que también hay algún caso de pintura y sobre todo se documentan algunos signos interesantes por sus connotaciones cronológicas, como serían los rectángulos o los temas circulares. El tercer yacimiento del que voy a referirme rápidamente, ya lo están viendo en este casi un pase de diapositivas de lo que sería la documentación gráfica, es el de Coa Fosca. Coa Fosca es de los primeros yacimientos que se descubre en el ámbito valenciano, conjunto también de 17 zoomorfos. Muy interesante por su ascripción al madaleniense desde el punto de vista estilístico, donde nos encontramos con también grabados profundos en este caso, pero sujetos a unas enormes estilísticas de representación bastante distintas de los dos que hemos visto anteriormente. Y finalmente, ya saliéndonos del ámbito valenciano y entrando en el mundo de Murcia, la concentración de yacimientos que aparece en la zona de Cieza, con estos cuatro conjuntos documentados ya en fechas relativamente también antiguas, dentro de este proceso de descubrimiento de arte parietal en el ámbito mediterráneo, nos encontramos tanto en el mundo antiguo premadaleniense como en el caso de la Cuada de las Cabras, como pueden ver ahí en las representaciones, pues conceptos estilísticos que encuadran mucho mejor con lo que sería el mundo del arte madaleniense. Finalmente, en la Cuada del Niño, este es otro y haciendo también de descubrimiento relativamente temprano, al final de los 70, nos encontramos con un conjunto rico con dos paneles fundamentales en el que aparecen hasta 13 representaciones tomorfas cuya discusión exigiría también mayor debate porque tradicionalmente se pensaba que existían dos fases. En algunos trabajos recientes de revisión que eran necesarios para el nacimiento, pues se ha propuesto una cronología más reducida, toda adscrita al arte premadaleniense y sin embargo yo sigo pensando que por las características que tienen algunas representaciones, por el juego de superposiciones y de conservación y por la temática que aparece asociada también a alguna de esas representaciones, hay un horizonte madaleniense definido. Este debate de si madaleniense o no madaleniense en el ámbito mediterráneo, yo lo voy a retomar después porque lo que realmente ocurre y es un poco seguir en la lía de la intervención anterior, es que el proceso de regionalización es muy fuerte en el ámbito mediterráneo durante el madaleniense y lo que sobre todo caracteriza el estudio de ese arte es que se separa netamente de los códigos gráficos que imperan en esos momentos en el ámbito cantábrico. Y eso lleva a alguna confusión a la hora de poder pensar que es una continuidad de lo que sería el arte premadaleniense pero tiene sus propios matices, tiene sus propias características y aunque resulta, lo reconozco, a veces difícil de interpretar y de valorar. Aunque el Congreso está destinado al arte parietal y el arte parietal de Parpalló reducido, son muy pocas las figuras que existen y después además, en realidad la importancia del yacimiento no vendría de ese arte parietal, yo creo que el arte mueble es un conjunto extraordinario desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo y es imposible, o por lo menos a mí me lo es, poder discutir el ámbito mediterráneo si no es teniendo en cuenta las indicaciones que proporciona la secuencia de Parpalló. He puesto simplemente a título de indicativo para que se vea dentro de lo que serían las cuantificaciones a las que me estoy refiriendo esta diapositiva en la que vemos las cuantificaciones de premadaleniense en Parpalló con 226 figuras, el premadaleniense en Parpalló con 122 y después el conjunto del arte parietal mediterráneo incluyendo las zonas que estamos tratando ahora pero también la zona andaluza con las cuantificaciones correspondientes. He marcado en negrita lo que serían los porcentajes que ofrecen mayor variación entre la comparación Parpalló-Arte Parietal, pero vemos que en líneas generales hay una serie de rasgos comunes y desde luego es muy llamativa la importancia de la cabra en el ámbito de Parpalló, cosa que no ocurre después con tanta fuerza en el arte parietal, el premadaleniense, o son interesantes las variaciones que se producen entre uno y otro en el caballo, en la cierva o en el ciervo en las representaciones en las dos regiones. Las indicaciones que proporciona Parpalló son esenciales, creo yo, para un poco mantener la propuesta actual de síntesis que se está formulando habitualmente en los últimos trabajos de un arte premadaleniense, un arte madaleniense diferenciado pero a su vez también nos ayuda a ver cómo en Parpalló el análisis de los datos técnicos y estilísticos y de las especies representadas con sus características y tipo de tránsito y perspectiva, pues permiten diferenciar de alguna manera lo que sería el arte premadaleniense antiguo del arte premadaleniense reciente. Fíjense, por ejemplo, cómo la perspectiva de angular recta es determinante junto con determinadas formas de acabado de las patas en la configuración de ese arte premadaleniense antiguo, cómo el trazo repetido y el trazo múltiple junto con la pintura que también está presente en la fase antigua son esenciales para la determinación de lo que sería ese arte premadaleniense reciente y cómo se separa abiertamente el conjunto del arte madaleniense de los dos anteriores. Bien, qué datos más específicos, más estilísticos nos aporta la secuencia de Parpalló e incluso los podemos ver en el arte parietal de la propia región central mediterránea. Yo he puesto aquí lo que serían tres formas de acabado de las patas que son muy características en la secuencia de Parpalló y que tienen distribuciones cuantitativas que son claramente significativas de que hay una tremenda unidad entre el arte gravetiense escaso en Parpalló, el arte de solutrense inferior y el arte de solutrense medioantivo. Fíjese que diferencio solutrense medioantivo del solutrense medio superior. Está claro que es hilar muy fino a partir de una secuencia estratigráfica que tiene una cierta antigüedad y desde luego es hilar muy fino con relación a las posibilidades que tenemos a partir de las dataciones disponibles en el arte parietal, pero lo cierto es que esas variaciones se registran en la secuencia. Si nosotros vemos las cuantificaciones de esas patas en los distintos momentos de Parpalló nos damos cuenta que efectivamente se concentran todas en las fases antiguas. Hay una excepción en las patas en arco, un arcaísmo que se produce en una pieza del comienzo del madraniense, pero el grueso de la información coincide con las fases antiguas. Esa unidad, esa similitud justifica perfectamente que hablemos de una fase pre-madraniense antigua en mi opinión, pero en cualquier caso la idea de que también hay una continuidad entre ese pre-madraniense antiguo y ese pre-madraniense reciente se observa también si analizamos mínimamente la distribución de los elementos pintados en la colección de Parpalló. Hablar de pintura, el arte mueble es excepcional, la colección de Parpalló ofrece esa posibilidad, hay una tremenda cantidad de elementos pintados, tanto a nivel de signos como a nivel de animales. Es decir, que en la actualidad en un proceso de revisión que estamos haciendo de toda la pintura, las nuevas tecnologías lo permiten y mejorar los calcos que hasta ahora manejábamos están aumentando el número de signos documentados en la secuencia, pero fíjense que sobre todo la pintura tiene importancia en Parpalló en las fases pre-madraniense, que es muy escasa en las fases de Madrid y Sagazón. Es curioso, por otra parte, observar que la mayor parte de esa pintura está presente en un yacimiento y que en el propio contorno geográfico, en los yacimientos más inmediatos, lo que predomina es el grabado, es decir, no hay un equivalente proporcional de la pintura en esos yacimientos. Bien, vean por la distribución que gran parte de la pintura se sitúa en la fase incluso más antigua de la secuencia, sobre todo referido a zomorfos, en la fase más antigua de la secuencia pre-madrania. Una de las cuestiones que me ha llamado la atención siempre, y es a pesar de que hay una cierta tendencia a considerar que el hábito mediterráneo es excesivamente regional desde el principio, es que de vez en cuando se encuentran elementos que nos permiten correlacionar con otras zonas. Bien, yo he puesto aquí el ejemplo de la, además esta diapositiva ha dado un cierto juego a nivel de discusión. Hay una tremenda variabilidad en la forma de representación, por ejemplo, de los suros en las fases antiguas de Parpalló y de Marebelles, los dos yacimientos parietales que están muy cerca, parietal y mueble. Bien, esas cabezas de Uro han sido ya consideradas por algunos autores que tienen correlaciones entre lo que sería la zona del Celsí y las zonas que aparecen, por ejemplo, en el Coa o en el Castillo, en el Cantábrico, y que estarían marcando esporádicas relaciones de amplio recorrido geográfico. Bien, en el caso de las representaciones de Uro de Parpalló, me permito poner esta comparación, estamos precisamente ahora mismo, la doctora Utrilla y yo, trabajando sobre este tema y creo que en breve podremos ofrecer algún trabajo conjunto sobre esta valoración, indicar la similitud que se puede observar con la coda de las figuras, en este caso concreto, una de las figuras adaptadas de la Coda del Trucho, que remite a un contexto graveciense. Bien, estamos saliéndonos ya, estamos en la Coda del Trucho, en Huesca, en una zona mucho más setentrional, estamos hablando de un barco estrecho reducido de relaciones. Pero si avalorábamos algunas piezas de la secuencia de Parpalló y de Meravelles, yo creo que se refuerza esa idea de que hay un arte gravetiense, un arte primadaraniense antiguo, que mantiene contactos de una cierta dimensión territorial. En la revisión de las pinturas, esta plaqueta que están viendo ustedes aquí ahora, el calco de Correformientes de Caballo, con la pintura en rojo que aborda fundamentalmente la cabeza y cuello y el resto ya es pintura lineal para el cuerpo, es una pieza fracturada, que tiene una forma muy parecida a esta otra plaqueta de Parpalló que estamos colocando aquí, que estoy colocando aquí, ofrece dos características que a mi modo de ver son interesantes. Por una parte, la proyección del cuello por encima de la línea dorsal, cosa que no ocurre en estos caballos que son también de época primadaraniense, en Parpalló o en Conte, y por otra parte, ese relleno que aparece en la parte concreta de la figura. Insisto en esto último, fíjense en la zona de Peixmel, en la zona de Conbel, los dos conjuntos que están aquí, los dos yacimientos que están aquí recogidos, esa misma convención de relleno que aparece en estas partes de las cabezas, y después por otra parte, la misma convención de prolongación, de proyección, de cuellos, que aparece sobre las líneas de lomo en los caballos de los yacimientos de esta zona. Esa misma convención la he podido encontrar también, hemos podido encontrar en un trabajo que he realizado conjuntamente también con Ana Cantó, en algunas representaciones del Cantábigo, he puesto esta en Altamira, que es significativa, y desde luego la vemos repetida también en esas prolongaciones que aparecen en el trucho, en estas dos representaciones, en esta de código mucho más prolongado, pero aquí también visible. Es decir, estamos ante un fenómeno, un elemento que nos está indicando que de alguna manera una idea común está plasmándose en esas fases antiguas, y la insistencia en la que no solamente se ha producido con los caballos, sino que también se produce con las representaciones de uro, en el caso del trucho, nos está marcando un eje de vínculo hacia la parte setentrional que es interesante, a mi modo de ver. Otro caso concreto en el que nos permite ver las estrechas relaciones que pueden haber en algún momento dado de la secuencia con otras zonas, sería el estudio detenido de los rectángulos en la secuencia del parpallón. Los rectángulos ascienden a 48 en el yacimiento, su distribución cronológica la pueden ver perfectamente aquí en esta tabla, sobre todo el máximo está en el solute superior, pero se distribuyen abiertamente por todo lo que sería la secuencia del solutense evolucionado, prácticamente desaparece en el madrániense, tiene poca incidencia, y encontramos los típicos grabados de trazo múltiple, rectangulares o cuadriláteros, junto con los elementos pintados que también están en zona abundante y tienen una cierta presencia dentro del yacimiento. La comparación de estos rectángulos o estos temas rectangulares o cuadrangulares nos lleva directamente, en el caso más claro, hacia Coskea. Vemos que hay una concentración de 18 signos de estas características, al núcleo del Cantábrico donde la suma de los yacimientos que aquí aparecen referenciados ya nos da la sensación, la importancia que tiene este signo en estos momentos, y a las dos, no tengo las cuantificaciones, pero desde luego también son numerosas a partir de las publicaciones y de los datos que hay conocidos. Esa coincidencia entre, por ejemplo, Coskea y Paspalló, en las representaciones rectangulares se amplía a lo que serían las representaciones de cuernos inscritos en cabezas que se abren, como es en este caso aquí en Paspalló y aquí en Coskea, las representaciones de patas que constituyen triángulos prolongados, como si fueran Y a uní alargadas, que también están presentadas en el yacimiento, lo cual nos da una idea de que cuando ya se combinan varios rasgos temáticos y estilísticos, pues efectivamente esas coincidencias no pueden ser casuales. Estamos en los momentos finales de la secuencia del premadaleniense, es decir, en lo que sería el mundo, el contexto de solucionarse evolucionado, y creo que esta parte es una cuestión que podría valorarse, lo que pasa es que, claro, la documentación disponible es mucho más limitada que en la zona cantábrica, pero podría valorarse en unos términos similares a los que se ha formulado con anterioridad, es decir, para la región cantábrica. ¿Qué elementos son los que hacen que en este momento se produzcan esas relaciones? ¿Existen o no existen coincidencias también que afectan a la cultura material? En el caso, por ejemplo, del solucionarse evolucionado con las puntas explotadas. ¿Hay razones de orden demográfico o territorial o de densidad de yacimientos que justifiquen fases de regionalización, fases de mayor contacto? Bueno, lo cierto es que en el mundo final del solucionarse, las relaciones que se establecen también con el ámbito seteminal son importantes en ese mundo de las escultaduras, y creo que podría ser interesante valorarlo todo esto de manera integrada en los procesos de interrelación y demografía. Bien, para terminar, porque no quiero pasarme tampoco del tiempo que se me ha indicado para esta comunicación, quiero un poco entrar en lo que sería la dinámica final del arte paleolítico, porque además es un tema que no solamente tiene que ver con el tema, con lo que en estos momentos se está ordenando la discusión de la mañana, sino que seguro que va después a retomarse con relación a lo que sería el arte post-paleolítico y concretamente a la propia cronología y origen del arte de Amantino. En la secuencia conocida a nivel mueble en el arte mediterráneo, lo que nos está diciendo es que progresivamente pasamos de un cierto naturalismo a una estilización muy marcada, a una casi, yo diría, una geometrización de la figura. La ordenación inferior y superior nos está dando el marco de referencia a ese proceso. Figuras de ciervas, de caballo, que son de un componente aún más, aún naturalista, a otras que ya dominan la estilización, los cuellos alargados, las cabezas reducidas, mínimos en los detalles y muchas veces insistiendo sobre los rellenos internos. Bien, ese tipo de arte, con sus diferencias, pero muy parecido formalmente, se ha documentado en la zona de Castellón, en la zona setentenal del ámbito valenciano y ha sido quizá uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. El número de yacimientos que aparecen ahí en ese ámbito, en esas regiones, es importante. Es un conjunto parietal que tiene un tipo de soporte particular, puesto que no son cavidades profundas, son abrigos, prácticamente muy poco diferenciados de lo que será después el soporte clásico del arte levantino, cuya temática, sin embargo, se aparta netamente de lo que sería la temática levantina. No hay representaciones humanas, los signos son relativamente importantes y además relativamente vallados también, y por ejemplo, está presente la figura del caballo, con una cierta insistencia. Vean, y yo creo que es razonable entrar en ese debate, como los conceptos gráficos de alargamiento, de proyección del cuello, la triangularización de las cabezas, la falta de detalles y los rellenos de carácter más bien geométrico, están presentes en este horizonte de figuras más naturalistas de lo que sería ese núcleo setentenal, al que nosotros hemos pensado, por comparación con el arte mueble conocido, que podría encuadrarse en lo que sería un mundo finipaleolítico, fundamentalmente epimatalenease, en las costumerías de epimatalenease. Hay que tener en cuenta que además estos conjuntos presentan una variación en los temas documentados que genera incluso en alguna de sus representaciones una simplificación extrema, una geometrización en la que se hace incluso difícil la identificación de las figuras representadas. Bien, casa mal está este proceso de geometrización y de pérdida de naturalismo con la idea de que pueda haber un enlace entre este final del ciclo artístico-parealítico y lo que sería el ciclo posterior, el ciclo de Martín. Por otra parte, en los últimos años se están insistiendo, desde puntos muy distintos del ámbito peninsular, en la existencia de un horizonte similar a este, que algunos autores han optado por denominarlo estilo 5, la vieja acepción que se había utilizado este concepto cuando estaba imperante la secuencia propuesta por Lebrá-Gurán, pero en el que observamos que es un fenómeno que va más allá del ámbito del norte de Castellón, que se extiende por la península y que incluso encuentra, y a ello ya me he referido en algunos trabajos y tampoco creo que sea oportuno ahora extenderme sobre ello, encuentra también paralelos importantes en algunos yacimientos franceses y sobre todo también en Italia. Por lo cual, estamos ante un fenómeno curioso de final de ciclo que mantiene unas características, desde luego, generales, en un sentido muy amplio de la palabra y mucho más regionalizadas si entramos ya en profundidad en lo que sería su caracterización. En fin, con eso, no sé si, porque con el comienzo retrasado, no sé si me estoy ajustando ahora o no, yo creo que sí intenté ir acelerado para no perder el ritmo de la exposición, pues agradezco mucho su atención y voy por terminada la presentación. Gracias. 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 Gracias.